Música Está realizando una limpieza general del mercado del tambo que consiste en la recolección de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos que se encuentran almacenados en los diversos puestos del mercado como se puede apreciar, los cuales no son utilizados. De eso hemos ido y coordinando para hacer una campaña como la estamos haciendo gracias como te digo a la doctora Angie que con ella hemos tratado de coordinar. Asimismo también se va a realizar la desinfección del mercado para evitar la propagación de patógenos, la propagación de zancudos, de mosquitos, producto de los desechos mismos que se han acumulado en los diversos puestos. Música Ya es por cuarta vez que estamos haciendo la limpieza acá para que hay una finalidad de entregarles y ellos sean conscientes de que estamos en una enfermedad del dengue y toda la prevención. El señor alcalde nos solicita de que se hagan los trabajos. Y acá nosotros mismos estamos haciendo los trabajos para dar el ejemplo a todos los comerciantes que hacen caso omiso y votan su basura acá. Tenemos los tachos de basura donde cual ellos ya tienen conocimiento, pueden votar ya, sino que lamentablemente no son conscientes y votan por los puestos desocupados. Lo que se pretende es que el mercado del tambo se mantenga en orden, se mantenga limpio. Esa coordinación lo estamos haciendo con la sugerencia de desarrollo económico y promoción turística a través de los policías municipales y con el señor Juan Bautista que es el representante de los comerciantes en el mercado del tambo. Nosotros estamos en plena coordinación y no solamente en el tramo de la limpieza, sino en mejorar este mercado. Yo mediante cómo se va a hacer la entrega de los tres portones que prácticamente el consejo nos ha apoyado con esto, previa coordinación con los ingenieros que están de turno acá en la Municipalidad de Chisalpeyán. ¡Gracias! ¡Gracias!